Bienvenidos a un programa más de Buena Salud gracias a los televidentes que sintonizan Saracay Televisión que día a día nos siguen en nuestro programa y también a quienes nos ven en las redes sociales arroba Buena Salud en Instagram Saracay Televisión Canal 5 en Facebook y pueden escribir el número de WhatsApp al 09 88 300 121 vestimos gracias a camisería inglesa que hoy estaban como punto distribuidor autorizados en Santo Domingo ubicados en Avenida Río Lelia Diagonal al Hospital del IES lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook moda y estilo con camisería inglesa y si deseas lucir y un zapato de calidad ve a la 29 de mayo y Tulcán porque Payless ellos están con grandes descuentos también están en el paseo shopping si tú compras dos pares de zapatos el tercero te lo llevas totalmente gratis y si compras un par de zapatos el segundo con el 60% de descuento realmente estamos vistiendo pero con las mejores marcas y en nuestro programa de hoy nos visita nuestro querido doctor César Segarra viene de la clínica Max Médica él es ginecólogo y el tema que vamos a tratar en esta mañana es prolapso genital bienvenido doctor gracias por estar con nosotros en Buena Salud muchas gracias al programa y también agradecer por intermedio suyo a los televidentes que nos están escuchando el tema que se ha escogido para tratar esta mañana es un tema muy importante porque es bastante frecuente en la mujer y sin embargo este prolapso genital que muchos desconocen hoy vamos a saber y conocer margarle la redundancia que es este prolapso genital el prolapso genital vamos a comprender que la pelvis de la mujer dentro de la pelvis tenemos el armamento óseo donde están varios órganos importantes como adelante está la vejiga en el medio está el útero y atrás está el recto entonces cuando esos ligamentos esos músculos que sostienen estos órganos con el tiempo comienzan a debilitarse y los ligamentos también y comienzan a descender estos órganos por lo general cuando es de la parte anterior es la vejiga que viene y se asoma por la vagina ese es el cistocele o sea es un prolapso anterior en el medio baja el útero y es un prolapso uterino y atrás a veces asoma el recto y se llama prolapso rectal o prolapso posterior cuando a veces ha habido casos que hemos operado el útero y queda ya ese vacío puede hacer que también haya un prolapso de cúpula porque ya todos los intestinos se van a ocupar en ese sitio y ese tejido hace que salga por la vagina también que se llama prolapso como que visualmente eso se va a notar depende de los grados porque hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 entre el 1 y el 2 no asoma todavía pero si hay síntomas si hay síntomas que la mujer viene y sabe de doctor que tengo urgencias urinarias o tengo problemas en la defecación o tengo dolores al tener relaciones con mi pareja entonces esos son síntomas pero todavía no asoma los prolapsos hacia afuera de la vagina ¿Por qué cree que se pueda presentar? ¿Por qué ocurre un prolapso genital en las mujeres frecuentemente? Bueno, esto se da dependiendo, por ejemplo, las causas la causa principal es los embarazos los partos cuando una persona es destrillida los esfuerzos que hacen y más que todo también en las personas adultas ya mayores baja el nivel de estrógenos y es que se nota en esas pacientes con más facilidad esos problemas Digamos, doctor, que una mujer que ha dado a luz normal por varias ocasiones hay mujeres que en el pasado tenían hasta 6 hijos ahorita es como que se cuidan y tienen menos hijos pero cuando son estos partos normales es donde más se puede presentar después Sí, uno de los factores importantes desde el parto los embarazos los embarazos de bebés muy grandes o sea, partos traumáticos y todo eso Donde el bebé está muy grande al nacer Claro, también Y eso es cuando nacen o sea, cuando el bebé nace y de parto normal ahí es cuando la vagina de la mujer obviamente se expande un poco y hace que esto después sea un problema Sí, más que todo en la parte vaginal tenemos lo que son los músculos que es un piso que sostiene todos estos órganos entonces con el tiempo ese piso se va debilitando y hace que haya descenso y todo esto se va presentando en la mujer y más que todo en la mujer adulta porque en la juventud todavía no sienten mayores molestias pero ya en una mujer adulta más que todo ya después de la menopausia se ve con más frecuencia ¿Cuáles serían los factores de riesgo de esta patología, mi querido doctor? Al momento que ya sabemos que existe un prolapso genital Sí, los factores serían los siguientes porque siempre el prolapso viene acompañado por un descenso de la vejiga un descenso del recto entonces si es por la vejiga como decía anteriormente es un cistocele que sale en la vejiga en la vejiga pues va a haber problemas la mujer se va a quejar de problemas en su deseo de orinar urgencias urinarias se acoda la uretra y no puede orinar entonces hay molestias y lo mismo en lo que tiene relaciones también va a haber una disparreumia que es el dolor de tener relaciones ¿Existen diferentes complicaciones? que digamos si es que la persona tiene este problema y no se lo trata ¿pueden existir complicaciones a futuro? Bueno, las complicaciones sería de la molestia pero en sí no es como eso no le va a llevar a una situación grave como por decir un cáncer nadie se va a morir por un cistocele o un rectocele nadie se va a morir pero igual la molestia de la mujer en su actividad de pareja en la vida social se va a sentir bastante mal Yo tengo preguntas que bueno cuando uno sube a redes sociales nosotros ponemos esta información y hay una pregunta que me la quiero que me la conteste al regresar de la pausa hay muchas mujeres que dicen que por el mucho que han tenido partos normales o que han de pronto tenido varias parejas sexuales que si esto se puede reconstruir al momento de que de pronto van a un al área quirúrgica si esto es quirúrgico o no es quirúrgico sería la la pregunta o la respuesta que usted nos tendría que dar pero bueno me va a contestar esto al regresar de esta pequeña pausa prolaxo genital es el tema que estamos tratando en buena salud con nuestro querido doctor César Segarra doctor antes de irnos a la pausa le comentaba que nos hacían una pregunta hay mujeres que de pronto han pasado ya por esta situación de varios partos tal vez muchas parejas sexuales y sin embargo esto ya se ve más pronunciado usted como médico puede decirnos si esto puede ser se puede acudir a una cirugía se puede reconstruir esta situación para contestar la pregunta del televidente si si se puede hacer la reconstrucción en vista de que las mujeres han tenido los partos entonces esos tejidos se han debilitado y más que todo en una primigesta hay siempre que hacerle una episiotomía y esa episiotomía pues a veces no se ira bien su vagina queda bastante amplia y se puede hacer una reconstrucción y quedaría una vagina excelentemente normal como cuando era muchacha una mujer que se hace este tipo de reconstrucción su actividad sexual puede mejorar o no puede mejorar mucho bastante porque en pareja de pronto ya no tiene esa satisfacción del varón de que a su mujer ya lo encuentra con una vagina demasiada amplia ya no tiene esa satisfacción que tenían a un inicio entonces arreglándole haciéndole una reconstrucción va a volver a tener esa satisfacción la pareja muy bien contestada la pregunta de nuestro evidente ahora queremos saber cómo es que se la diagnostica mi querido doctor ya una vez que nosotros hemos visto esto ya nos ha dado varios ejemplos el diagnóstico en el momento oportuno lo hace directamente un ginecólogo o lo hace cualquier médico que de pronto recabecee es importante a veces recurrir a un a un grupo de médicos porque también ahí tiene que intervenir el urológo porque es la parte de la vejiga puede intervenir también el gastroenterólogo porque es parte de un prolapso rectal pero en sí el ginecólogo es de la cabeza principal donde va a ver el grado de prolapso que se presenta la mujer viene y se le diagnostica es pidiéndole que se relaje un poco que colabore se le pone en una camilla en una situación ginecológica y se le pide que puje que haga un poquito de esfuerzo para ver el grado de prolapso el grado de prolapso pues viene el grado 1 grado 2 grado 3 grado 4 entre el 1 y el 2 serían leves que posiblemente no necesita de mayores de mayores tratamientos en cambio el grado 3 y 4 si es necesario la cirugía en el grado 1 y 2 pues hay ciertas recomendaciones ya estamos hablando prácticamente de lo que es el tratamiento hay ejercicios un ejercicio que se llaman de de que ese ejercicio pues tiene que estar acompañado de una fisioterapista para que le ayude a hacer esos ejercicios también existe unos unos pesarios que le introducen es un anillo de plástico que le introducen dentro de la vagina para que sostenga los órganos de y también debe la paciente saber que esos pesarios debe saber colocarse y sacarse porque está contraindicado de que una paciente pues este es empresario no puede tener relaciones sexuales tiene que sacarse entonces tiene que aprender a ponerse a sacar esa es una parte del tratamiento entre los leves y últimamente ha salido un haifu que es una una sonda que emite unas ondas calóricas ¿no? es como el el traductor vaginal que se hace en la psicografía se introduce en la vagina y esos emiten unas ondas calóricas que hacen que haga unas micro micro lesiones en los músculos de alrededor sin sin dañar la mucosa de la vagina sino que a los músculos internos y eso hace que el músculo se recupere y vaya a haber mayor producción de colágeno entonces ese músculo comienza a coger su tonicidad y mejora bastante muy bien doctor hemos visto que que bueno saber que existen equipos multidisciplinarios para poder trabajar en conjunto usted incluso habló hasta de la parte fisioterapeuta que forma parte importantísima para el momento de que la persona toma un tratamiento pero también viene la pregunta ¿cómo nosotros lo podemos prevenir? ¿hay formas preventivas para nosotros no llegar tal vez a la cirugía por esta situación doctor? claro eso es lo importante porque todo músculo si usted no le hace trabajar esos músculos se van a trofear entonces se recomienda que haya ejercicios para mantener ese músculo activo lo que hablábamos de tratamiento pues faltaba lo que es el grado 3 y 4 que ya toca cirugía prácticamente y es que la cirugía va a quedar bien acompañado después también de sus ejercicios para del piso pélvico y no es que no se pueda volver se puede volver a producir una una recidiva porque los tejidos si es que la paciente no ha hecho esos ejercicios la paciente puede volver a producir un prolapse así es entonces pudiéramos decir nosotros que si las mujeres han tenido relaciones sexuales muy frecuentes y de pronto han tenido también partos y si ya se ven con esta molestia pues deben acudir normalmente al ginecólogo de confianza para que el ginecólogo sea primero quien dé la primera parte y ustedes sean quienes dicen bueno necesitamos derivarte con el urólogo también o si es que esto necesitas cirugía porque ustedes también tienen que supongo indicar cuáles serían las alternativas por ejemplo si una mujer que tiene este problema y usted le dice le voy a reconstruir una vagina y vas a quedar mejor vas a tener mejor satisfacción sexual creo que las mujeres también pueden recurrir a estos tratamientos ¿no? claro que sí y gracias al tiempo que he pasado los años de experiencia yo he hecho muchas cirugías de esas y las pacientes se han sentido muy contentas muy satisfactorias en el trabajo que se ha realizado muy bien doctor y sí dígame me iba a decir algo más al respecto de la cirugía de la cirugía pues depende del grado de prolapso hay unos prolapsos que está totalmente colgada al útero y ahí viene acompañado con la vejiga con el recto entonces hay que posiblemente terminar sacando ese útero acomodando la parte anterior de la vejiga acomodando el piso de atrás del recto y queda bastante bien una pregunta que se me viene a la mente una persona que se somete a este a este procedimiento quirúrgico la cirugía es compleja es invasiva y a qué tiempo la persona ya puede estar normal en sus actividades si se recomienda luego de la cirugía se recomienda tener mucho cuidado unos 2-3 meses para que pueda hacer sus actividades lo que sí es que la prevención es importantísima de la paciente inclusive la alimentación una paciente que no come fibra en este caso son estreñidas y él tiene que hacer esfuerzo para defecar entonces tiene que la alimentación cambiar para que sea una alimentación con fibra que tome suficientes líquidos inclusive también de la bronquitis una tos una tos muy fuerte hace que comience se le va la orina y hay descenso las que levantan peso las que levantan peso también tienen sus problemas todo eso hay que evitar eso sería evitar los desredimientos evitar la obesidad la obesidad también hay crece crece en su estómago aparte de la grasa de afuera también hay grasa dentro eso también hace que dilate y que esto obviamente sea un problema pues ya hemos visto que realmente la obesidad la mala alimentación el embarazo los diferentes múltiples partes que puedan tener pues hace que de pronto una persona pueda tener este problema de prolapso genital pues si ya saben si ustedes tienen este problema o porque todas las mujeres se conocen pues vayan y acudan a su ginecólogo de confianza quería preguntarle doctor donde está su consulta en donde está atendiendo que horario atiende usted para las personas que ven el programa si estamos atendiendo nosotros en la clínica Max Medical que queda en la calle Gonzalo Díaz y 6 de noviembre atrás del estadio Bando Pacheco diagonal diagonal a la escuela Madre Laura todo es con previa cita y el número de contacto está apareciendo en pantalla para las personas que puedan tomar cita pues ya pueden darse cuenta que en la clínica Max Medical con nuestro doctor César Segarra de verdad doctor ha sido una entrevista muy interesante de verdad que muchas personas se pueden estar identificando y seguramente pues van a estar con más dudas pues si por eso también tienen que acudir claro es una patología muy frecuente en las mujeres y más que todo en las mujeres adultas también depende mucho de la de de la raza también depende mucho de la de las la vida que de que llevan todo eso hay que tener en cuenta y las pacientes siempre se van a quejar de alguna algún síntoma de esos entonces uno se les chequea y se les se les recomienda lo que se debe hacer muy bien muchas gracias doctor por estar con nosotros en nuestro programa gracias a ustedes y a los televidentes que siguen en sintonía de ellas ya saben que Saracay viene una excelente programación pero antes de despedirnos quería decirles que ustedes pueden degustar de esta información mirando el programa en youtube estamos como Saracay TV y pueden ver esta información del programa y también seguirnos en las redes sociales arroba buena salud ese en instagram y Saracay televisión canal 5 en facebook y pueden escribirnos cualquier duda o comentario el 09 88 300 121 pero antes de despedirnos quería decirles que lucimos un calzado de calidad gracias a Payless que ellos están ubicados en la avenida 29 de mayo y Tulcán y están en el paseo shopping puedes comprar dos pares de zapatos y el tercero llevártelo gratis o comprar un par de zapatos y el segundo con el 60% de descuento aprovechen estas ofertas y también si quieres vestir miren esta camisa hermosa que cargo gracias a camisería inglesa que ellos están como punto distribuidor autorizado en Santo Domingo ubicados en la avenida Río Lilia Diagonal Hospital del IES y en redes sociales se encuentran como camisería inglesa SD en instagram y camisería inglesa Santo Domingo en facebook moda y estilo con camisería inglesa nos despedimos sigan en la señal de Saracay con camisería inglesa con camisería inglesa